Desde niño yo pensé, trabajar para crecer, muchas cosas por hacer Ahora todo marcha bien, y te de pensar en grande Aunque sea pa' superarme, a mi familia ayudarle Y sacarlos adelante, así es como debe ser Ser humilde pa' crecer, el respeto me gané No me recuerdo muy bien, y no digo que fue muy fácil Pa' lograr lo que he ganado, con el esfuerzo he batallado Y las calles me enseñaron, Edgar les digo mi nombre Tengo espera de un gran hombre, complaciendo casi a diario Con la última por un lado Ya está la tía viejo ¡Gracias! ¡Gracias!